Hola mi gente linda de Guatemala y CGN Noticias, les saluda Hanser Pérez, su representante en la Academia 2011. Antes que empezar les quiero dar muchísimas gracias por todo el apoyo que me mostraron y gracias a ustedes llevamos a Guatemala a la gran final. Yo me encuentro en mi casa y el motivo de mis saludos es para desearles una muy feliz Navidad y próspero año 2012, que esté lleno de ilusiones y de metas que se hagan realidad y recuérdense nunca dejar de soñar. Y deseo que la pasen en familia, con todos sus amigos y sobre todo que Dios reine en sus hogares. Les mando un gran abrazo y recuerden siempre estar al tanto de CGN Noticias.com. Un beso y que Dios me los bendiga.